Advertencia para los padres. Este evento exclusivo de Paramount Plus no es apto para niños. Oigan, tenemos un gran problema. Claro que lo van a ver. Estamos hablando de alguien que influye en nuestros hijos. No estamos hablando solo de porno erótico. South Park no apto para menores. Disponible ahora. Gustavo, chato. ¡Ay, Dios mío! Solo en Paramount Plus. ¡Ay, Dios mío!